Hay mucha tensión aún y los estudiantes siguen atrincharados. Imágenes exclusivas. Noticias al instante. Una fuerte explosión ha sacudido esta mañana. Bueno, estos son actos delincuenciales. La mejor opción informativa del Perú y el mundo. Vamos a hacer esta campaña con ánimo. Pero sí estoy de acuerdo en que se aplique la ley. Yo he venido a colaborar con la investigación. 90 Central, con Mónica Delta. Para lavarse las manos son campeones, la verdad. En Canal Sur, somos Latinoamérica.